Calderón Para poner la casa en orden Muy duraco Para Colombia el más veraco Sin pugilato sigo siendo el capo No me creo cantante Soy el cantante Que puso hasta el chavo a todo el puntazo Oye de lujo Un honor, un orgullo Yo llegué panchao buscando con quien me estrujo Escribo lo que soy Soy lo que escribo Sin que quede nada por dentro Te digo que... Musique, barrio, reggaeton, malandro Esto es santo y odiante Tanto y tanto Ahí na ma Musique, barrio, reggaeton, malandro Esto es santo y odiante Tanto y tanto Ahí na ma Musique, barrio, reggaeton, malandro Esto es santo y odiante Tanto y dando Ahí na ma Musique, barrio, reggaeton, malandro Esto es santo y odiante Tanto y dando Oh oh Bailando yo le doy saoco A donde me diga yo la toco Esta pa' mi no esta pa' otro Y yo la pienso castigar Si ahí está, moja ahí está Se pone freca en la disco Le doy last, last, last Problemáticas Siempre...